en la que estaba youtube batalla reino olimpo contra antigua agresiva la izquierda un parazo de guerra y ahora son 12 No se ponga bien, no se ponga bien No se ponga bien A todos los tres años, aú aú No, eso es lo que cojones, que cojones tío ¡Escrito de guerra! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Pull! ¡Tú ves en la ballista! ¡Van a despolitizar a Cote tío! ¡Vale! ¡Diego! ¡Diego! ¡Bufo! 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 ¡Bufo todo el rato! ¡Bufo todo el rato! Sube el pincel, Agustín, otra vez Ya está No oigan ninguna pelotudeza a mí porque nos hacen quedar como tremendos estúpidos A parar ya, cojones No, Espino, Espino, déjame subir Espino, Espino, Espino Esa cola del Espino Lato, Lato El Agustín te regalaba sus piones Y se le dan agua ¡Quita el Espino de ese! ¡Hermano, hermano! ¡Hermano, juegas 100, es, tiré un pulo pa'lante Nervio pre batalla ¡Me caga una puta, me cago una puta, me cago una puta, me cago una puta, no me da tiempo, vale, 6 milas Ya, 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 ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya bernice-ya-ya-ya-ya 2 de por ciento ahora para la bombardeo poco efectivo de aguantó pero 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 Solo lo vea disparando, lo sigue disparando ¡No tengo una bestia! No, no, qué sios le doy Tapeta vengan de lado para atrás Tampo 13-tas, yo quería disparar a la pelea la fiesta de la castaña la panadería torta galleta y mantecao para todos el pueblo de ahí la parte de la parte muy 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 muerto vamos a ver por todos los lados No, 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 aún no está en fe. Desmontado los rexes. Sigo vivo, sigo vivo yo. Sigue disparando, sigue disparando. Sigo vivo ahí, la otra, la otra. ¡Alián, déjame subir! ¡Alián, déjame subir! ¡Vamos! ¡Ey, Carcha, déjame subir! ¡Alián, déjame subir! ¡Ya está, ya está! ¡Tranquilos! ¡Alián, déjame subir! Desmontado los rexes. ¡Fuera, Carcha! ¡Cuidado, Carcha! ¡Que no puedo subir! ¿Qué coño quieres? Muerto de la boca. ¡Logos, hemor沙gas! Adiós! No puedo! ¡Si puede! ¡Es que no puedo, cojones! ¡Ellei, Helio, Helio! ¡Es que lo puedo, cojones! ¡Bole qué dirección! ¿Qué que pasase yo? ¡edjame subir! ¡Es que NO PODO, COJONES! El yote, yote, yote Voy a agachar, voy a agachar Cuidado con el alguien Apuño, apuño, apuño Me ha piqueado, me ha piqueado Voy a agachar, voy a agachar Voy a agachar, voy a agachar Muero, muero, muero Muero, muero, muero ¿Sabéis por qué muerto? Mata no me hagan, Andrés Con las bolas de fuego, yo también El Ferox, el Ferox, el Ferox Si no me mata a nadie, no muero Nunca me ha matado a alguien Vale, ahora vuelvo Me da ayuda, me da ayuda, me da ayuda ¿Dónde están vivo? Ya están muertos, están muertos casi todo Ya van en pie, van en pie Para que no quede nadie en pie ya Tu T-Rex ha muerto Quedan solo un pie, quedan solo un pie Quedan solo un pie, quedan solo un pie Quedan solo un pie Andrés, Andrés, Andres, Andrés, 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 Bájame por fuera, prezamelo no si lo voléis no quedan bichos terrestres de grecia no 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 quedan bichos solo quedan bichos normales volar a nadie ha muerto un ferox de verdad mierda no quedan bichos no quedan más bichos yo he muerto yo he muerto si si en la orga en la orga que te apunta y volar a tu fuego si solo quedan pavos que están nepeando si solo quedan pavos que están nepeando si vamos y el 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 el